Yeah, B.I.G. Giuseppe, suéltame Paso cada día como si fuese el último Ejecutando acciones por partitos Pago sencillo pero con malos hábitos Smoke weed, mi click, canabicos Yo solo hablo realidad Pa' mi hermano José Lito, un arquiles social Pa' mi hermano un burro digno sin tener que emigrar Pa' mi mamá los millones que me de tiempo a juntar No pido más, na' Amor pa' mi gente al igual que me da Amor pa' esa gata si lo quiere de verdad Amor forma nega rulando real Al pan, pan y al vino, vino La cosa clarita, primo Mi blanco luchando por el Cheeto Sin plata en el bolsillo, manito Ellos lo quieren pero yo lo necesito Mi hermano Abdul se mea en tu barito Todas las camareras le llaman papito La pone a cuatro palmeando el palmito Classic Criminals, cocinando el crack Bitches go home, white trash Giuseppe Beats, boom, bap This is fat nigga, this is fat This is fat Classic Criminals Giuseppe Beats B-B-I-G, Bonano B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B